Edwin Castras, el éxito de Grupo Firme, ha acumulado una gran fortuna, por lo cual en redes sociales ha presumido algunos de sus lujos, como el jet privado que compró hace algunas semanas. El cantante recientemente utilizó su cuenta de Instagram para presumir los logros de uno de sus hijos, pues Edwin Gerardo obtuvo el primer lugar de aprovechamiento en el ciclo escolar 2022-2023. La verdad yo ya no quería involucrar a mis pequeños en esto de subirlos a las redes sociales, pero hoy me siento tan orgulloso rey y tenía que gritar que hoy nos llevamos el primer lugar de aprovechamiento en su escuela y se los quería mostrar. Sé que estamos haciendo un buen trabajo contigo, gracias a Anaí por ser tan grande, se lee en la publicación. En los comentarios, su exesposa Anaí expresó lo orgullosa que está de su hijo. Además, amigos del medio como Johnny Cast y algunos de los seguidores del líder de Grupo Firme lo felicitaron por el logro del pequeño, aunque otros más lo criticaron por el estado de los zapatos que tiene. En la fotografía, se leen diferentes comentarios en los que critican que tanto Edwin como su esposa lucen ropa de lujo como una bolsa Gucci o unos zapatos Stella McCartney de poco más de 10 mil pesos, mientras que los zapatos de su hijo se ven bastante desgastados. Esto hizo que Edwin se llenara de críticas en los que le pedían que le comprara zapatos a su hijo, quien tal parece lleva varios meses usando el mismo par. Pero ¿y los zapatos? Deja tú la marca de los zapatos, de perdida una boleada. No seas gacho, comprarle unos zapatos se lo merece por eso. Los zapatos de tu hijo rotos y los tuyos si los den ahí de marcas de lujo, se lee.